Bienvenida a este tercer bloque de lucha libre para todos ustedes, gracias a los amigos de Gladiadores aquí en el Vida México 2024. Permítame, voy a subirme al cuadrilátero. Todavía subo, todavía subo. Está bien, está bien. ¿Cómo están amigos? Esperamos que algunos de ustedes que se han quedado desde las primeras luchas están presentes aquí. Y sé que se van a quedar también para concluir con este tercer bloque. Mañana también tenemos lucha para todos ustedes. Pero en este momento quiero preguntarles a todos, ¿están listos para ver lucha libre? ¡Sí! ¿Están listos para ver lucha libre? ¡Sí! Hay fuerza aquí, hay fuerza, hay fuerza, fuerza. Una vez más, ¿queremos lucha libre? ¡Sí! Entonces para todos ustedes vamos a dar inicio a este tercer bloque. ¡Gracias a Gladiadores! Vamos a dar inicio entonces con la primera batalla de la noche. Esta primera batalla será un mano a mano y está pactado a una caída. ¡Una caída! No creo que algunos no se la saben. Cuando yo digo una caída, todos me responden una caída. Ok, vamos a hacerlo una vez más. La batalla está pactada a una caída. ¡Una caída! ¡Hermoso! Así es como debe salir. ¡Sin límite de tiempo! ¡Sin límite de tiempo! Gracias, Sandy. Gracias. ¡Sin límite de tiempo! ¡No! Haciendo su ingreso En plena campaña pro-selinista Desde Barcelona, España 1.75 de estatura, 65 kilos de peso Reciban al presidente Renzo Gamoa Renzo Gamoa Renzo Gamoa Renzo Gamoa Renzo Gamoa Renzo Gamoa Un contrincante esta noche Directamente desde San Martín de Jorge 1.75 de esa altura y 95 kilos de peso Que sigamos con un fuerte aplauso al mercenario del ring ¡Vaño! El árbitro Eduardo del Policía Bolívar ¡Vamos! 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 ¡Volvemos a ver Marcos! ¡Qué bueno verte Marcos! El árbitro indica que es fuera de la campana Y aquí Bingo se encarga de dar inicio a las acciones en el cuadrilátero ¡Buenas noches amigo Raúl Chamorro! ¡Buenas noches! ¡Festival Viva México Perú 2024! ¡Vamos! 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 También un laquilazo ahí en la esquina. La carrera nuevamente Magno sacando de todo el aire en estos momentos al presidente Gamboa. Hoy chamorrito, a mí me da frío ahorita. ¿Cómo estará el presidente Gamboa? Un poco desprecio de ropa. No, pero ya con estos perillitos que le está haciendo ahí Magno, yo creo que aguanta el frío. ¿Qué está? ¡Bien! Están a desproyectar por los aires al presidente Gamboa. También me parece que hay más de una que quisiera también ahí. Bueno, y uno también, depende de los gustos. ¡Adiós! Nuevamente, le presentan de cerca la lona del cuadernátero de gladiadores al presidente Gamboa. Magno dominando las acciones en estos momentos. Le van a dejar la espalda moreteada a un chaporro. ¿Tiene función mañana? Por favor, Magno, no lo hagas. Oye, pero bueno, le diría, acabo de rebotar a dos bandas. Magno ya ha derribado, sacado el cuadrilete del presidente Gamboa. A la fecha que está cerca y ha habido que puede salir luchador volando. Por favor, dalo reciba y eje que el luchador no atache. Por favor, al público que tenga mucho cuidado. Oye, el presidente Gamboa ha sustraído de por aquí una botellita con agua. ¿Quiere tomarse? No, no, la sellita ha comprado ahí, la etiquetera, justo para comprar su aguita. Preciso, en estos momentos. Oye, la va a descubrir esa agua. La va a descubrir esa agua. También, por eso de quedar a corto, a Magno. Están llegando de paso a la cara de estrellar contra el postre de metal. Eso es metal sólido que acaba de recibir Magno en el rostro. Sólido, chavos. Sólido ese golpe que se ha levantado Magno. Tremendo golpe con el cacharro ahí de el espinero, chavosito. ¡No, no, 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 feliz por parte del presidente. ¡No, no, 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 no! Se está haciendo control de la situación. ¡No, no, 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 no! monito abuita es lo que estoy salvando me estoy salvando mi mamá yo quiero que me suceda con el público permitiendo que Marcos se tome de respiro yo creo que nos quiere convencer todo y de alguna manera para el presidente Renzo de Ambor miyente en la columna vertebral de mando, continúa el ataque incesante de parte de Renzo Amoa. El árbitro atento, diciéndole que no puede golpear con el puño cerrado. Eso es cierto, el luchador no está periquido, ese tipo de golpes tan contundentes. Tienen que hacer la palma abierta. Ahora en estos momentos, tratando de aprovechar. Y no, eso es completamente ilegal, no puede atacar el luchador mientras está en contacto con las cuerdas. Le hace el conteo de la venta y el árbitro Eduardo, el colección Villanueva, sin embargo, el presidente yendo agrícita y un te lo permitido, chaval, por parte de todos con la mano. Está el campo, es un ataque incesante, esta vez en el tramo, volviendo, porque le pasa a que me está confiando. No, no, le está ahí sacando una basurita ahí. No, chaval, tú siempre, siempre mal pensado. No, no, hombre, comento lo que veo. Y ahí vemos, justamente, la nueva figura de parte del presidente Villanueva está sentado en la esquina, posición peligrosísima. Hay un venito llorando, chamorro, por lo que está diciendo el presidente. Él es mismo de al lado, chamorro, ¿no te está llorando el venito? No, no, no ver yo seguir capaz de eso. El caso de parte de Renzo. ¡Que suene los dos, que suene! No está haciendo malo, aparentemente, chamorro, está aguantando esos golpes. ¡No, chaval! ¡No, chaval! que fue eso menciono un nombre muy conocido pero no sé por qué propósito es un operador está dando vida la carrera oye! vamos a poder para ganar ahora el árbitro ¡Eso es una mía! ¡Nos vemos en el día de la cuenta de Magno! ¡Es un buen regalo de los técnicos! Porque el presidente de la Sala Amboa tiene un poco mas rudo y es un poco mas rudo Acabas de azotar de una mañana espantosa Tomando güero Magno ¡¡Muyen! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Liabia!!! Y lo haces para hacer el ping-me y lo voy a la cuenta a una A un.. A un... ¡No! ¡Arriba presidente! ¡Párate carajo! ¡Párate presidente! ¡No, no, no! Siempre hay una rencilla con los políticos. ¡ ¡No, no! Que es esto, acaba de destruir Directamente todo a'mando Buscando el contraataque No tour A mi el Ponteo era 25 y vamos a ver parece que va a gustar está anunciando está anunciando está anunciando el presidente de Andorra asegura que va a salvar el país no se como aún pero lo va a hacer una, dos, dos soy los dones de la fiesta de mi presidente rezo de amor, de amor para que sea de cada quien extraordinaria plancha de parte de rezo de Andorra amigo yo creo que podría tranquilamente esto cambiar por completo la marea aquí oh, buen marea, ha dicho mareado estás tú y tanto tequila que te has tomado no, yo quisiera, ahora terminando las luchas si me acerco a la barra por favor chamoro siempre con moderación ya, tu ya al lado del marea ya no me gusta la de la distrugiar directamente con los dones vamos a ver en el poder oye ¿qué es el árbitro? ¿no 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 es el árbitro? ¿solo dos? nuevamente el colegiado Eduardo Villanueva el árbitro de las acciones de esta primera batalla de este último vlog en el Viva México-Perú y el presidente está buscando la forma de recuperación esta frustrada ¡Con amor! ¡Qué es esto, chicos! ¡Pediendo para votar al presidente! ¡Pediendo para votar al presidente! ¡Pediendo para votar! ¡El voto de la localidad tú y yo, que los cristales! ¡Porque cuando tú! ¡Pediendo para votar al presidente! ¡Pediendo para votar al presidente! ¡El único que no lo dio fue el árbitro! ¡Chacorrito! ¡Si ya se había llevado la victoria! ¡¿Por qué hace eso?! ¡No hay necesidad de esto! ¿Saben lo que es desperdiciar unas tablitas? ¡Por favor! ¡Ah, le dejó la tarjeta! Es un QR para que compre tragos, creo. ¡El luchero se respira, entonces! ¡Pediendo para votar! ¡No, pues! ¡Pediendo para votar! ¡No, pues! ¡Saben lo que pudieron para votar! ¡Pediendo para votar! ¡No, pues! ¡Nos son dignos! ¡No son dignos! ¡Nos son dignos! ¡Nos son dignos de mil! ¡Auché a todo lo que quieras! ¡Inpedable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!